Amigos de Radio Mediterránea, amigos de Norte B, este canal, Canal 7, nuestro canal, y también desde nuestro portal redmediterranea.net le damos la bienvenida a nuestro informativo, el informativo más confiable y más creíble en el norte cordobés. Primero, cayó como un balde de agua fría dentro de la comunidad esta decisión que desde el plano de la justicia se tomó en torno a un agresor incendiario, incendiario contra su mujer, contra su esposa, contra la madre de sus hijos. Este hombre no pudo lograr su cometido porque uno de los hijos alertó a la policía, la policía se hizo inmediatamente presente y quería con un bidón de nafta prenderle el fuego a su esposa. Este hombre hoy, en horas de la tarde del día de ayer, recuperó su libertad. Según dicen, no se tiene antecedentes. Y estuvimos preguntando del por qué este hombre está libre, es un sujeto en nuestra consideración peligroso. Esa es una mirada de tipo social. ¿Qué es lo que dice la justicia? Nosotros no podemos hacer futurismo. Esto es intento. Lo que ellos hablan es de un intento. Y por eso, justamente, en esta investigación que se realizó, porque se le tomó declaración a este sujeto, lo que entiende la justicia es de que un intento no es un hecho cometido. Alguien dirá, y quizás con un razonamiento de tipo colectivo, claro, tenía que incendiarla, tenía que provocar el fuego, tenía que matarla para que la justicia lo meta preso. Claro, es un intento. Y me explican de que, si a cada uno de nosotros, por intentos, se lo imputaría o se lo detendría, la cárcel estaría llena de presos. Es una situación muy delicada. Yo tengo entendido que este hombre tiene un antecedente. No es que quiera cargar las pilas contra él, sino el hecho que cometió, el hecho es grave, grave, grave. Y, felizmente, hay una respuesta de parte de la justicia y de la sociedad en cuanto al tema de la violencia de género, violencia familiar. ¿Qué se le ha dicho a este hombre? Bueno, se le han plantado restricciones. No puede acercarse a la mujer, no puede acercarse a los hijos, no puede acercarse a su casa porque es un hombre de tipo peligroso. Y esto va a durar un tiempo. El tiempo dirá. Pero en la mayoría de los hechos en los que se produjo un desenlace fatal ha habido una suerte de advertencia del agresor. Ojalá no sea este el caso. Ojalá no sea este el caso. Pero ya la gente de la Fiscalía habló. El hombre es recuperado sin libertad. Nosotros pensábamos que incluso el día de ayer iba a ser trasladado al penal de allá de Cruz de Leje. Pero eso no sucedió porque su abogado se presentó. Tiene su abogado defensor. Y Juan Ludoña, este hombre de 47 años, está libre. Razones, bueno, de tipo judicial lo han puesto en libertad. La gente quedó sorprendida. Y también a esto hay que tomar este otro caso que tiene que ver con esta señora dueña de una peluquería que también fue agredida. Bueno, también, bueno, está imputado el joven este. Pero bueno, está libre. ¿Por qué? Porque no tiene antecedentes. O por ahí, o sea, seguramente alguna jugada de su respectivo abogado le permitió recuperar su libertad. Vuelvo a decir, es una interpretación de la justicia. Los jueces actúan de acuerdo a derecho. Y por ahí a veces hay noticias que nos caen mal y que nos caen pesadas. Y a veces es difícil de comprender, como por ejemplo a mí me es difícil de comprender, este agresor, por ejemplo, de Kamprejer, de apellido Capdebile, está preso. Está preso. No sé si tiene antecedentes, no lo sé, pero está preso. Y por allí tenemos esa suerte de mirada a veces sesgada. Simplemente digo eso, cayó mal, cayó mal. Pero bueno, se actúa, no es porque nos caiga mal, tampoco no podemos hacer justicia por mano propia ni justicia de tipo popular. Simplemente esa es la interpretación de los jueces. Pero preocupó en la sociedad esta situación. Ojalá nada pase, tampoco podemos ser visionarios sobre esta cuestión. Es interesante esta nota, exclusivo este medio logró una nota con la doctora Trabuco que le agradecemos, accedió a esta nota para poder conocer algunos aspectos de cómo está funcionando esta institución para dar respuesta a la sociedad. Ese es un tema. El otro, es una decisión del Consejo, lo debatirán, lo discutirán. En el pensamiento colectivo, creo que consideramos que URMED es un servicio necesario. Es un servicio necesario. Pero también ellos analizarán, y esto se desprende de la boca del presidente, si toman la decisión de cerrarlo o no. Hay comentarios. No es que sea dicho oficialmente. Hay comentarios en torno de que, dada la deuda, dada el rojo que arroja este tipo de servicio, lo más probable es que lo tercericen, lo cierren o algo van a hacer. Pero tendrán que estudiar, tendrán que tomar una medida, y me parece que esa medida debe ser saludable. Y a eso se sumaba todo este tipo de cuestiones. No es que uno que quiera con las noticias incendiar la ciudad. Simplemente le comento sobre hechos concretos. No es que uno inventa el título o el contenido de la noticia. Está dada. Gente del Consejo de Administración, en el caso de URMED, considera que hay que cerrarlo. Después vendrá la palabra oficial, si lo cierran o no lo cierran. Y ayer fue categórico. El presidente dijo, no, servicios tienen que autofinanciarse. Subirán la cuota, no subirán la cuota. Es otro tema. A eso hay que sumarle esta cuestión de la clínica, que también está pendiente. Ojalá podamos hacer alguna oportunidad, una nota con los directivos, los presidentes de la clínica de Anfunes. Por allí tenemos esta suerte de ser ácidos críticos a veces sin conocer. Este plan que se lleva adelante en el plano educativo, que tiene que ver con la inclusión, con que chicos que por distintas razones han dejado de estudiar, y hoy a través del programa PIT se los recupere, es un hecho valioso. Es un hecho valioso. Y algunos incluso dicen, no, a todos los aprueban. Esto tiene que ver con el trabajo que realizan docentes, equipos de docentes. Que cuando ven un chico que abandona, van a buscarlo y le tratan de solucionar el problema. Eso es incluir. Darle la oportunidad de que vuelva, de que tenga las armas necesarias para poder enfrentar el futuro. Todos estos programas en materia educativa, todos los que se están llevando a cabo, todos, pueden tener errores. Pero no podemos entrar en el oscurantismo de criticar y descalificar todo esto. Se ha hecho mucho, falta, es cierto. Pero debemos de alguna manera informarnos y fundamentar nuestra posición. Se ha criticado mucho al PIT. Mañana vamos a estar rescatando experiencias de estos argentinos que merecen y tienen derecho a la educación. No entremos en el facilismo. Vamos a estar mejor. ¿Qué es estar mejor? Quisiera a mí que me expliquen qué es estar mejor. Si hay algún tipo de política de gobierno que me diga que voy a estar mejor. Pero explícame. Explícame. ¿De dónde vas a sacar la plata? Porque esa es la cuestión. O sea, hay un ingreso en el país y eso se reparte. Antes los que tenían más dinero se repartían el dinero, el ingreso per cápita, ¿no? Bueno. También dentro de estas cosas que nos suceden sonó fuerte estas declaraciones del doctor Mauricio Lobo. Sobre este caso, este resarcimiento económico que dio Pablo Luna en este juicio abreviado que cobró notoriedad en nuestra ciudad y en la provincia. A ver, si lo resumimos, los papeles no están en orden. Esos terrenos, según dichos del mismo asesor letrado, han sido donados porque han sido recibidos. Administrativamente se hizo bien. Lastimosamente, legalmente, se hizo mal las cosas. Pero de todas maneras eso no absuelve la deuda que tienen esos terrenos con el municipio. Porque parte de los terrenos de la madre de Luna fueron para pagar los impuestos que debían que nunca se pagaron. O sea, administrativamente se cumplió. Y el, qué sé, lo asesora letrada, no sé quién, se olvidó de escriturar. Pero eso no invalida que esa deuda existe. Esos terrenos han sido donados, los han donado. ¿Será irresponsabilidad? No lo sé. Pero el problema es de que eso puede configurar una estafa. Y el tema es delicado, es muy delicado. Más delicado de lo que parece. Entonces, creo y considero de que se debe clarificar este tipo de cuestión. Se debe clarificar. Ahora, le insistimos al asesor letrado de la municipalidad que nos explique cómo es tan flojo de papeles. ¿Cómo es esto? Porque hace rato se habla de esto. Pero en estos días va a haber algún tipo de novedad. Y hablando de novedades también, posiblemente esta semana haya un fallo de la Honorable Cámara en torno al desafuero de Sergio Núñez. También estamos en la expectativa, aguardando, este material se está analizando, se está estudiando, porque son muchos los expedientes que hay que leer y hay que dar un dictamen. También está eso.